¿Qué hay amigos, amigas y gente curiosa de internet? Buenos días, tarde o noches, hola hora que me estés viendo, bienvenidos Si es que este es el primer video del sábado que ves Y pues si no, pues ¿qué hay? ¿Cómo les pareció el video de Overwatch? Ya saben que es sábado de Hero Shooters en el canal Así que pues vamos a jugar, ya saben, daño Y aunque yo no pienso meterme en soporte Porque ya saben cuál es mi problema con la gente de soporte No, técnico, no, ya saben cuál es mi problema No soy buen soporte y como para ridiculizar y ponerle mal el juego a otra persona Pues no está chido, ¿verdad? Uy, nos tocó tanque Tanque ¿Me llevó el Don Piedras? Vamos a llevarnos a Reha Va Muy bien Eh, ya saben que este es sábado de Hero Shooters Así que, pues Hero Shooter por aquí, Hero Shooter por allá Muy Hero Shooters Ah, carajo Maldita sea con esas putas minas, va Ah, traen un A ver ¿Dónde está? Ni modo, me voy a tener que llevar el seguro, gente ¿Por qué buscar respuestas cuando no sabemos la pregunta? Muy bien ¿Debemos recuperar la delantera? Vector enemigo calculado ¿Ese güey está ahí a las espaldas o qué chingados? ¿Qué espera hacer? A ver, perro Lo suyo sería deshacerme de su estúpido soporte Alguien que le dé la mercy Vete a la mierda Ay, puto bombardero asqueroso Bueno, va, va, va Ah Ajá Uno por uno De uno por uno, de uno por uno Muy bien Muy bien, de uno por uno, de uno por uno Lo que se puede hacer es de uno por uno A ver A ver, tijito Ajá Ajá Creo que puedo Puedo entrar Pero no sé que tan factible sea Y entró este el puto robot Eh, muevan al robot, no mamen Ay, perro, bastardo bueno Ay, maldita sea Qué perro asco Va, va, va ¡Vete a la mierda! Ay, maldita sea Ok, ya hemos avanzado Lo suficiente Ah, qué molesto A ver A ver ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mira, mira! ¡Mierda! ¡Ah, carajo! ¡Mierda! ¿Por qué soy yo el único que está adentro? Ese pinche flechero asqueroso ¡Ah, carajo! Mi torre cayó Avanzan con el robot Ya llegaron Por aquí Acciónando la barrera La barrera, ya que la barrera cayó Uy, para arriba Ahí está Ahí está A la mercy, a la mercy, a la mercy ¡Muévelas, perro! ¡Muévelas, perro! Maldita sea Casi me la aplica ¡Ay, maldito perro! ¡Ah, qué molesto! ¡Ah! Lo que me costó de asesinar la última vez O sea, de que funcionara esta mierda la última vez ¡Qué molesto! ¡La barrera está debilitada! ¡Marrera sin éxito! ¡El robot está con nosotros! ¡Hacia la barrigada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este está solo! ¡Este está solo! ¡Este está solo! ¡Este está solo! ¡Este gance de él! ¡A ver si le está curando! ¡A ver si le está! ¡Cuidado cohes de él! ¡Uy! ¡A la mercy! ¡Ay, caramba! ¡Ay, pues claro! Perros asquerosos El problema es que no nos va a dar tiempo a hacer nada Se va a acabar en 10 segundos Y va a valer queso Entren Maldita sea ¿Por qué no entraron? Si lo hubieran intentado combatir Por lo menos hubiese Hubiésemos hecho algo No sé Llamado poder hacer la pelea Por el mugroso robot No sé A lo mejor Bueno, vamos a Una más gente Pero Qué pinche coraje Qué asco Qué coraje Qué Ay, ¿qué hay en la tienda? A ver ¿Qué es esto? No sé Yo siento que Ok A ver Vamos a llevarnos a Roadhog Yo sé que llevarme a Junker Queen es partida fácil Pero Miren Quiero intentar Jugar en otras maneras Se me está ocurriendo un buen Muy bien Muy bien Vámonos Mover esas espuelas Mover esas espuelas No vale Es que eso Pichi casi Jejeje Mátele a la enana No No ¿Sí se la cargaron? No, no se la están cargando Qué asco Qué molesto Que no capturen En disputa ¿En disputa de quién, güey? Pues si ni siquiera se están metiendo No No Ande, fija Uy Uy Ay, carajo No, ya me vale mierda Vámonos con Junker Queen y a la mierda Con esta pinche mona Asquerosa Pinche mona inútil Ay, perro muroso Y por qué no se quises Caminando Inútil Qué puto asco Neta Parece que solo se hacía la muerta Solo je, mamá Me desea esto No superan el número Es que no puedes hacer nada Si la gente estúpida Y de mierda No se mete Ya se fue a la mierda Uno Ah, qué perro asco Qué perro asco Qué perro asco Ay, carajo Mucha gente inútil Por desgracia Vishkar está de acuerdo Ellos la quieren tener En sus manos Y es probable Que estén dispuestos A cortar las minas Para obtenerla Quédate la mierda Casi ni siquiera te metes Ese auto vaquero De segunda Puto coraje Neta Vámonos Ah, qué puto caraje Ah, qué puto caraje Ah, carajo Por qué no mueven Nada ¡Ay, perro asco! ¡Ay, perro asco! ¡Ay, perro asco! ¡Ay, perro asco! ¡Ah, mierda! No vamos a lograr ni mierda, yo lo sé Necesito ayuda ¡Ay, perro asco! ¡Ay, perro asco! ¡Ay, perro asco! Juego random en este canal Y que si no los vuelvo a ver Buenos días, buenas tardes y buenas noches Adiós, gente Y a ver si mañana subo algo de Genshin Cuídense